Oroke la croqueta japonesa. En plena cuarentena opto por hacer esta receta en su versión vegetariana. Para ello empezamos pelando la patata y la zanahoria. Si queréis hacerla con carne os cuento cómo hacerlo en nuestro blog. Para conseguir la mejor textura os recomiendo cortar la zanahoria a trocitos pequeños y la patata a trocitos un poco más grandes. Ponemos dos ollas con agua a hervir. En la más grande añadiremos la patata y en la pequeña la zanahoria. Mientras la patata y la zanahoria se cocinan prepararemos la cebolla. La pelamos, la cortamos por la mitad y le realizamos cortes perpendiculares a su raíz. Esto hará que cortar la cebolla a trocitos pequeños sea realmente fácil. Una vez lista ponemos un poco de aceite en una sartén y la calentamos a fuego medio alto. Le añadimos la cebolla y la dejamos cocinar. Un pequeño truco para que preparar la cebolla sea más rápido es añadirle un poco de agua cuando ésta empieza a coger color. De esta forma los azúcares que se están caramelizando se distribuirán de forma uniforme y ésta estará lista más rápida. Una vez la zanahoria y la patata se pinchan fácilmente podéis retirarlas del fuego y colarlas. En un bol añadimos la patata y con un batidor manual la machacamos. Os recomiendo hacerlo de esta forma para evitar que la patata acabe siendo puré. Salpimentamos. Seguidamente añadimos la cebolla y la zanahoria y la rompemos un poquito con el batidor. Quedemos que ésta sea distinguible. Y ya tenemos la masa lista para dejarla enfriar. Cuando ésta esté a temperatura ambiente la probamos. Y de ser necesario añadimos más sal y pimienta. Seguidamente dividimos la masa en 8 o si queréis hacer los patis más pequeños 10 porciones. Y les damos su forma. Cuando éstos estén listos los dejamos de reposar en la nevera durante un mínimo de una hora. Pasado ese tiempo ya sólo queda rebozarlos. En un bol añadimos un huevo que batiremos bien. En otro el banco casero. Os cuento cómo prepararlo en la recta de tonkatsu. Os dejo el link en la descripción. Y finalmente en el último plato añadimos la harina. Empezamos rebozando el pati en la harina. Seguidamente lo bañamos en el huevo. Y finalmente nos rebozamos en el banco. Y ya está. Ya sólo queda freírlo. Calentamos el aceite a 175 grados y lo freímos hasta que adquiera un aspecto dorado. Espero que esta receta os guste tanto como a nosotros. ¡Hasta la próxima!